Muy bien, muy buenas tardes. Nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 11.330 César Pérez y Durán. 29.356 Productor Nacional Independiente. Controles y musicalización habrán perdido con el 4.303 del antiguo MTC. Me acompaña la licenciada. Su servidora Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos por acompañarnos, por estar con nosotros en esta hora. Hora de bendición, hora de gracia. Encendamos allí una velita en su casa y nos unimos a sus intenciones. A cada una de esas intenciones que están ahí muy dentro de su corazón. Le pedimos al Señor que hoy nos dé las gracias de estar con Él. Le pedimos que perdone todas nuestras debilidades. Gracias Padre. Gracias Señor. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora. Le pedimos a la Santísima Virgen María que con estas 53 rosas nos lleve de su mano y nunca nos suelte. Amén. Amén. Queremos saludar a quienes nos están observando o tal vez escuchando por la www.radionatividadtv.com y saludar por supuesto con todo el cariño, el afecto, el respeto a los oyentes fieles católicos de la zona norte quienes están conectados a través de 95.7 FM y acá en la zona metropolitana a través de 101.7 FM y llegando a la señal hasta la perla del norte Cúcuta. Amén, amén. Nos pueden llamar, interactuar con nosotros al 0424-704-1430 y llamar, perdón, por ahí son los mensajes. Y para llamarnos al 0276-343-1662, 0276-343-1662. Dios con gustosamente, Abraham les atenderá su llamada y también su mensaje de texto al 0424-704-1430. Bien preparados en casa, nos signamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Acto de contresión. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Bueno, propongo firmemente a la enmienda de mi vida no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevarlo a la vida eterna. Amén. En vuestra camándula aparece el Crucífico, lo observamos y decimos todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, quien fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, pero lo vamos a hacer cantando. Recuerde que quien canta ora dos veces, lo dijo San Agustín. Al Espíritu Santo para que nos ayude a profundizar estos misterios que en breve vamos a contemplar. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios Está aquí... Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de Tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Pueden interactuar con nosotros al 0276-343-1662 Mientras tanto anunciaremos los misterios Y la clase de misterios que vamos a contemplar en este día son los dolorosos El primero, la oración de Jesús en el huerto Llegó Jesús a Gexemaní y dijo a sus discípulos Siéntese aquí mientras yo voy a orar Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo Comenzó a sentir tristeza Les dijo entonces, siento una tristeza de muerte Fue un poco más lejos e hizo esta oración Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya Palabra del Señor En casa respondan también Gloria a ti, Señor Jesús La cita la encontramos en San Mateo 26, del 36 al 41 Buenas tardes, tenemos llamada Con quien tenemos el inmenso honor, por favor Buenas tardes, estoy con la señora Amparo Durán De aquí, de Toiquito, parte alta, sector La Vaquera Ah, cómo está Amparito Gracias por interactuar con nosotros en este primer misterio doloroso De Toiquito, ¿no? Muy bien, mi niña Recuerdo las intenciones, vuestras intenciones Están colocadas ya en manos de nuestro Señor Bien, Él conoce todas nuestras vicisitudes Nuestros problemas Con confianza Bien, mi niña Padre nuestro, por favor Padre nuestro, estás en el cielo En santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres Gracias, señores Contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres Gracias, señores Contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres Gracias, señores Contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres Gracias, señores Contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres Gracias, señores Contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María Llena eres Gracias, señores Bendita es el fruto de tu vientre Dios te salve María 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 Madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amén Por siempre, señora Ave María Ave María Ave María purísima Sin pecado original Concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líganos del fuego del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas Desde infinita misericordia Amén Amén Amparito Canta con nosotros A nuestra Madre Santísima A ver Ave 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 María Ave Otra vez Ave 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 Madre, María. Muchísimas gracias, Amparito. Juramos por todas sus intenciones, también por una aquí que me llegó al personal, por la salud de la familia Álvaro Ibañón, por la familia Contreras Sánchez, Contreras, Contreras, por la salud de Pablo Carrascal, en Bogotá, por la salud de la señora María Elena Azab, quien vive en Israel, por el señor Emiro Gómez, en sus 82 años. Y oramos por la salud de los hermanos Bayona Cánchica, su sobrino, por la familia Álvaro Contreras, Raúl Sánchez y Elimar Contreras, por la salud de Mari Álvaro Bayona y por la salud de Gaudí Guerrero Cano y su familia. Amén. Amén. Por cada una de esas intenciones que están allí, en el silencio de los que están con nosotros, realizando esta oración. Y también, que sabemos que nos escuchan, por mujeres y hombres privados de libertad. Segundo misterio doloroso, la flaquelación de Jesucristo. Piloto mandó a azotar a Jesús y lo presentó al pueblo. Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles, ¿cuál de los dos quiere que les tenga libertad? Ellos contestaron, a Barrabás. Palabra del Señor, en casa digan, Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Mateo, capítulo 27, versículo 20 al 25. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el mes honor, por favor? Buenas tardes. Se cayó la llamada. Bueno, seguimos, seguimos esperando que vuelva a llamar. También por cada una de esas intenciones que están en nuestro corazón. Pedimos al Señor por todos los sacerdotes, la santidad de los sacerdotes. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga. Amén. Gracias por su llamada y su nombre, de donde nos llama. Alejandro Colmenares, desde la unidad de Sinal. Alejandro Colmenares. Gracias, Alejandro. Gracias, hermanito, caballero, en representación de los hombres. Hombre, qué bien. De la unidad de Sinal, vecino. Dios les bendiga. Gracias por llamar. Y, bueno, una bendición muy especial a todo ese sector de la unidad de Sinal. Sus intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús. Y la reivindicación. Padre nuestro. Nosotros, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Hermanito Alejandro, canta con nosotros, por favor. Ave, 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 ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Muy bien, gracias, señor Alejandro. Bendiciones a usted y a toda su familia. Bien, continuamos con los misterios dolorosos. Tercer misterio de dolor. Aquí colocamos a todas las intenciones de quienes nos envían al personal. Gracias, oramos por las intenciones de Mariela Mogollón, quien nos saluda y nos reporta sintonía. Dios le bendiga, Mariela. Sus intenciones las escucha el Señor. Dígalas allí en el silencio. Y a usted también, papá, mamá, a todos. Coloquemos al Señor todas esas intenciones que están ahí en nuestro corazón. Tercer misterio de dolor. Los soldados, Jesús es coronado de espinas y es burlado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron sus vestidos y le pusieron un manto de burla. Después le colocaron en la cabeza una corona de espinas y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él. Palabra del Señor. En casa respondan. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Mateo 27, del 27 al 31. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor, por favor? María Bracamonte. María Bracamonte. ¿Dónde es Marieta? ¿De qué parte, mi niña? De Barrio Guzmán. Dios le bendiga, María, por llamar desde el Barrio Guzmán. Y una bendición muy especial a este sector del Barrio Guzmán. Amén. Este misterio, permítame, lo ofrezco por todas las necesidades a nivel mundial de todas las familias, los más necesitados de su misericordia, por los niños y los ancianos, los abandonados, los que están en las calles en estos momentos. Que Dios les socorra el alimento, muy especialmente el alimento espiritual. Amén. Inicia usted, por favor, Padre Nuestro. Para que nos mire con ojos de misericordia y reine el amor en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu y vivamos una vida. Sí. Amén. Por favor, inicia usted, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. De gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos por siempre, Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Marita, cantamos por favor, a ver, ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Otra vez. Muchísimas gracias Marita, bendiciones para usted, para su entorno. Mesa querida, profe. Amén. Tenemos para pedir, buenas tardes, para pedir por el descanso de las lindas almas del purgatorio, en especial por Toribía de Jesús Cárdenas de Chacón, Ángel Amado Chacón, los hermanos Arlé, Armando y Johnny Chacón Cárdenas, César Ontiveros, Paulini, Reina Cecilia Moreno. Dios les bendiga. Amén. Amén. Cuarto misterio doloroso. La cruz, la cruz a cuestas y el Calvario. Era el día de la preparación de la Pascua. Pilato dijo a los judíos. Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Contestaron, no tenemos más al rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica a San Juan, capítulo 19, versículo 12 en 17. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias por su llamada. Amén. ¿Con quién tenemos el honor? El honor. Con Petra Aguilar. Petra Aguilar, ¿de dónde nos llamas, señora Petra? Le llamo de la avenida Los Agustinos. Ah, qué bien. Bueno, una bendición especial. Por ahí es el sector de la avenida Los Agustinos. Gracias por su llamada. Iniciamos nosotros y continúa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Hermana Petra, le cantamos a nuestra Madre Santísima. Ave, 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 ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias, señorita. Gracias, bendiciones. Continuamos con el quinto misterio de dolor. Leímos aquí unos mensajitos. Buenas tardes para pedir por el descanso eterno del alma del señor Francisco Urbina que falleció en Chile, quien fue gran hermano nuestro en la Iglesia Católica desde el Junco Páramo Cecilia María Escalante. Cielo oyente. Gracias, señor Cecilia. Oramos por este alma. Buenas tardes con la intención del Santo Rosario por mis padres Ángeles Pidio Álvarez a sus siete años y mi madre María Melania de Álvarez cuatro años de su partida. Amén. Amén. Oramos por todos los que se han ido fueron servidores de aquí de Radio Natividad como Zayda Cárdenas nuestra hermana Isidra de Méndez y a todos que ahorita no recordamos pero que pasaron por aquí siendo este servicio en Radio Natividad. Dios les bendiga que el Señor les dé el descanso eterno. Amén. Amén. Quinto misterio de dolor la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las tres Jesús gritó Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Al oírlo algunos decían está llamando a Elías y luego uno de ellos tomó una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le daba de beber palabra del Señor. En casa respondan Gloria a ti Señor Jesús. La cita la encontramos en San Juan 19 30 Buenas tardes ¿Con quién tenemos el mensonor? Por favor Con Flor Casanova de Colón Ay Flor que bien Gracias Desde Colón Una bendición especial al sector allí de Colón Todos los feligreses de Colón Bendecido día Colón Señora Flor inicia ya esas intenciones están ahí en el corazón de Jesús Amén Amén Padre Nuestro por favor Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden tú no querés caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Dios y Madre de Dios en la vida y en la muerte amparanos por siempre Señora el pecado original concebido oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente la más necesitada de que viene misericordia Amén 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 Ave Ave María otra vez Ave 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 María Ave 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 María Muchísimas gracias como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén María Madre mía por el poder que te concedió el Padre líbranos de caer en pecado hoy viernes Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén María Madre mía por la sabiduría que te concedió el Hijo líbranos de caer en pecado hoy Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre mía por el amor que te concedió el Espíritu Santo líbranos de caer en pecado hoy Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén si usted en casa desea acompañarnos con las letanías puede llamar al 0276-343-1662 y vamos a ofrecer esta salve por las intenciones de este santo rosario decimos Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desperrados hijos de Eva a ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas que pues señora madre verdadera vele a nosotros esos tus ojos misericordiosos después de este tierro madresa Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santísima Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Buenas tardes con quien tenemos el inmenso honor por favor Nuevamente con Petra de Arabidía nos agujamos Qué bien Petra Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos otra vez Amén ¿Sabe la letalía mi niña? Que si me la sé no me la sé yo la sé responder Ok Muy bien Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre purísima Madre castísima Madre siempre virgen Madre inmaculada Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso de insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los migrantes Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de las familias Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia en nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos Y nuestras necesidades Ante bien Líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libre de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre El Hijo del Espíritu Santo Amén Amén Gracias Señora Petra Gracias Drica Muchísimas gracias Y a todos quienes estuvieron con nosotros La señora Amparo Alejandro María Flor Dios les bendiga A todos ustedes y los que estuvieron allí en el silencio Estuvimos con la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Que presento para todos ustedes César Pérvecidurán Controles y musicalización Abraham Pereira Mi compañera licenciada Su servidora Eva Cuberos Por su atención Muchísimas gracias Buen apetito Buen provecho No se parten de Radio Natividad La emisora Católica del Táchira Ya regresamos No se retiren Con su programa Con los ojos de María No No sé